En últimos días se han hecho saber de actos ilícitos en los cuales han participado tanto funcionarios públicos como exfuncionarios del Ayuntamiento de Tijuana. En dichas denuncias ya están radicadas ante la Fiscalía del Estado como la Sindicatura Municipal y se está a la espera de los resultados. La fracción de oposición del Cuerpo Edilicio considera que estos actos perjudican a todos los funcionarios públicos. Son funcionarios públicos y deben de tener una conducta ética para desempeñar sus labores. Entonces no se pueden estar permitiendo ese tipo de comportamientos por parte de aquí, del cabildo de la ciudad, pero sobre todo también, yo repito y quiero ser muy puntual, que por eso está la sindicatura, precisamente para darle la investigación y llevar estos procesos. Al ya haber sido varios los casos en los cuales la Comisión de Unilito participa un funcionario público, solicitan a la Sindicatura Procuradora avances y resultados en estas investigaciones. Pues es la misma exigencia que nosotros pedimos al síndico, que nos dé respuesta a qué situación resguarda ahorita ese funcionario. Desconocemos. Hemos pedido información y nos la han negado. Por eso es que es este llamado. Hicimos este exhorto el día de ayer en ese sentido, pues que salga y den una explicación de cada uno de los funcionarios y los actos de corrupción de la exdelegada. Gina Arana recriminó el hecho de que un exfuncional se hiciera pasar por un funcionario en el uso de funciones y se diera el lujo de portar un arma no estando autorizado para ello. Cualquier nivel de gobierno, los únicos autorizados para portar armas es el Cuerpo de Seguridad Pública, no los funcionarios. Ojo con eso. Y es por eso que aquí la autoridad competente tiene que actuar en consecuencia. Pero nosotros aquí como ediles municipales, pues precisamente estamos haciendo este llamado y este exhorto. Exigen también del actual secretario de gobierno una investigación amplia en todas las delegaciones y subdelegaciones del municipio de Tijuana. Y pues ahorita ya le toca a la cancha al secretario de gobierno investigar estos actos en las delegaciones y en lo que le queremos pedir que se aviente una auditoría en todas las demás delegaciones para ver qué estado guarda. Porque nosotros como oposición hemos apoyado las propuestas de Montserrat en empoderar las delegaciones, se pudiera decir. Se les dio más recurso y pues no es justo, no se nos hace justo, pues que se esté malversando los fondos. Entonces esa sí va a ser una de nuestras solicitudes. Yo creo que más adelante lo vamos a hacer por escrito. Que se haga la auditoría en todas las delegaciones y que nos informe a todo el Cuerpo de Iglesia cuál es el estatus que se guarda. Informó para CNR Televisión Luis González.